Música 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 Pero es posible, míralo ¿Tú crees que ese otro te va a gantear? No Debe tener visión, bro ¿La boca? No sé ¿Qué me saco hoy? No tengo mana, que pendejo Que pendejo, no tengo mana ni para tirar el puto beso Música ¡Cállate! ¡Uf! Ooooo Por favor, váquenlo No Tienete por acá Tienete por acá Tienete por acá Blanqueo Esto puede salir o muy bien o muy mal No, muy bien Estoy bien Estoy bien Mira que vienen a guardiar Uy, y creo que no me han visto Ah, va a playa charles Boom Vom Me a mi BAY BADABATME PAL No, 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 no. No, 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 no. Ah Nur Lo bueno, eso es, es... es...la partirá a esto... кон la próxima vamos serio Es increíble, increíble Yo aquí particiéndome, el güey La próxima la jugamos serio Acá rindámonos, la verdad, es que... No, si vamos con ese positivismo, ganamos todo. No, me metieron la verga. Bueno, ya, rindámonos, son tres años. Rindámonos, esto no se va a ganar. Ay, no, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Jankos. Ay, Dios mío, soy buenísimo. ¿Por él? ¿Qué hacen? ¡Uy, a la mierda, en las dos también me pego! Hostia, se muere. Uf, me acerqué mucho. ¿Fueras? No. No. Dale al C, please. No te pido hacer. A mi lado, no se me dan. No me sigo más que ir a aquel lado, yo soy insoportable. Soy buenísimo. Ya, solamente quería hacer la kill. Acostúmbrese a este cartelito. ¿Qué por qué? Derrota. No hagan ni pade. No hagan ni pade. Ya no es película. Combate y como... Simi. Let's gooo. Sí, no está por hasta, pero. Sí, no está por hasta. Película de la de Victor, que tú luego sí se ven... Hola. Oye, oye, pedazo de energúmeno. ¿Qué haces ahí? 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, no, no. ¡Abergo! ¡ Instructivo! ¡Estás en continuo! ¡Ja, ja! ¡Qué gilipollas! ¡Curé! ¡No! ¿Qué tira? No me van a matar, desesperados por la kill. Ay, que tímido tan... Lo tengo muy adelante. Para para americano. Para para para. Muere, no creo amigo, pero es que... ¿Es tonto porque se quedó quieto? Ya escucharon la nueva canción de BTS, está muy top. Top. ¿Cuál? La que ya se lleva de alguien por allá. Se llama... se llama Dynamite. Sí, bro, se viene hablando de... Se llama... ¡Vámonos! ¡Vámonos a prestar el servicio militar! El próximo que se muera, le doy mil pesos por Neki. ¿De verdad? De verdad. Ah, bueno. Y si mil pesos. Cualquiera diría, ese güey está laburando. Nadie le creería. Bueno. Me gané mil, mil pesos ahí. Hijo, ¿tú qué haces ahí? Pues ganando guita. Mira. Sí, cómo se te cerró... Cómo se te cerró... Ah, no sé hablar. Cómo se te cerró el LOL. Está haciendo eso. ¿Y a ti cómo que se te traba el cerebro? Tus pedazos de putos... Uy, lo matas. Ah, no. Eres buenísimo. Que tú te esperes por él, le dejes otra cosa. Ah, se murió a voluntad del fuego. F***, 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 f***. ¡Achuu! ¡Achuu! ¡Uy, mi amor! No hay nadie como... Uy, me morí. Bien, ya dije, en la defensa derecha, pero también puedo... Estoy muy mal. ¡No hay nadie como... ¡Ah! Oye, y siempre... Esa va atrás, la fe... No, no. No, no te creo. No, no sé qué te creó. ¡Ach, bueno! ¡Bien, mamá! La fe... Que me está feñada la pregunta. ¡Ese tío! ¡Sitío! ¡F***! ¡No! ¿¡No!? ¿Qué? Pues, ¿what? para que se siga confiando oye pero si no hay dragón que coño se lo acaban de hacer ay no pero como viste la bicicleta y esta aca what the fuck bro una pinche zeta de timo me quito la mitad de la vida porque si mira lo dice esta la visión esta la visión sin jungler mira eso que asco era timo bro si si a ver es apelado no ten 18 14 wey te estamos bro y y y y y ¡Suscríbete al canal!